En el Diamante de Béisbol se realiza el campeonato local, Copa Walter Chillo Astorga. En este torneo comenzaron jugando siete equipos, Crisol, Mustang y Geisner de Iquique, Piratas de Cuba, Venezuela, Rebelde también de Venezuela y Tigres de Alto Hospicio. Los partidos se juegan a nueve entradas y cada partido dura aproximadamente tres o cuatro horas. Gran cantidad de público llega hasta el Diamante a presenciar estos partidos que se disputan cada domingo y que el campeonato culminará el día 5 de agosto. En este momento estamos ya disputando el primer partido de tres de la final del torneo local de la Copa Walter Chillo Astorga, que es un viejo jugador de béisbol acá en Iquique. Cuéntenos, ¿cuántos clubes están participando? En este momento nosotros contamos con siete clubes asociados a nuestra agrupación. Tenemos alrededor de 150 personas que están participando activamente domingo a domingo, más los clubes de mujeres que tenemos en este momento cuatro y que también están participando en su torneo local. Los representantes de los equipos de Cuba y Venezuela están felices de poder participar en estos torneos, ya que en sus respectivos países el béisbol es un deporte masivo, tal como lo es el fútbol en Chile. Venezuela es un país que se caracteriza por generar buenos peloteros. Tenemos muchísimos peloteros en las grandes ligas y mucha de la gente que hemos tenido la oportunidad de emigrar a este hermoso país. Estamos tratando de dar un poquito de nuestra cultura deportiva al béisbol iquiqueño. De hecho, en el equipo de Mustang hay varios venezolanos que están jugando, poniendo en alto el nombre del país. Empezamos ganando los primeros juegos, después tropezamos algunos encuentros con Mustang específicamente y ya después ganamos Venezuela los dos últimos juegos en la semifinal. Oye, ¿cómo ven ustedes este deporte en nuestra ciudad? Ha aumentado bastante el deporte aquí en la ciudad y hace falta que siga mejorando. La selección Seniors de Béisbol ya comenzó con sus entrenamientos con miras a lo que será el campeonato nacional que se realizará en La Serena, para luego en octubre viajar a Salta, Argentina y participar en el campeonato sudamericano. El béisbol continúa el próximo domingo 29 de julio en la segunda semifinal de este torneo Walter Chillo Astorga.